¿Qué es la reforma tributaria? 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 Bueno, ahí se dicen muchas cosas, pero gratis no fue. Vea usted, doctor Fernando, la demora de una semana y media para poder presentar la reforma en la plenaria tenía una razón y ya entendimos cuál fue la razón. ¡Qué cosa, por Dios! ¡Qué cosa! Señor Cámaro, el hecho económico del día y de estos últimos días es el precio del dólar, no cabe ninguna duda. Está por encima de los 5 mil pesos. Muchos atribuyen por lo menos una parte sustancial de esta disparada del dólar a las expectativas que se ha creado alrededor de la reforma tributaria. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué el dólar es tan caro? ¿Y cuáles son los efectos que el dólar tan caro le trae a la economía colombiana? Pues doctor Fernando, la síntesis y la escena es prácticamente la misma que comenzamos la semana pasada. Y es que Colombia es un país altamente dependiente de los burocarburos, de industria extractiva, que naturalmente está teniendo un cuestionamiento en cuanto a cuál va a ser su futuro. No hay claridad de una postura seria o por lo menos estructural que le mande un mensaje a los inversionistas y al mercado en términos de qué va a pasar con la industria. Que hoy día hace un monto muy importante, el 50% de las exportaciones, de las negociaciones extranjeras directas. ¿Qué va a pasar a futuro con la famosa transición energética y que el país va a pegar un tío en el pie? Simple y llanamente para suspender irresponsablemente una fuente de ingresos que genera divisas, que genera actividad económica, que genera empleo. En esas ideas todos sabemos que de los 20 o 21 billones de pesos que la reforma tributaria espera tener aprobados pronto, porque ya el partido liberal que sea alguien que ya está diciendo que va a aprobar la reforma. Pues básicamente 11 billones es una cifra muy importante, el total va a venir de las industrias de los inversores, los cuales también generen certidumbre. A pesar de los cambios que se dieron en las propuestas tributarias, que ya dependen básicamente de un precio móvil, de la cotización de los hidrocarburos, a pesar del debate que se ha tenido de la inclusividad o no, de las regalías, etc. Pues al final del día sí va a haber un impacto sobre ese ingresos. Y no solamente es el impacto que está pegando, sino que va a haber posibilidad de hacer restauraciones nuevas, porque de alguna forma va a calmar esa ansiedad que existe hoy día sobre el futuro del país. Creo que eso ya es exactamente lo mismo. Ayer fue un claro ejemplo, un dólar que evaluó en Colombia, el impacto de 5.000, cuando vimos recuperaciones en el valor de las monedas latinoamericanas del dólar, luego seguimos con una moneda completamente desviada, que si bien está afectada con todas las monedas en el mundo, referente al dólar que le decía que el dólar ha ganado más o menos un 12 o 12% de terreno frente a la canasta de monedas en el mundo, la nuestra se evaluó más afectada. ¿Y desde cuándo? Pues mire usted la fecha, coincidencia en México, cuando ya se ve el gobierno actual que hoy día es el que dirige el país, pues cuando ya se perfila claramente como ganador, pues se tiene el nerviosismo. Y esto pues en la medida que se asiste, doctor Fernando, porque falta la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, etc., pues seguiremos teniendo este sentimiento. Ayer dijo al presidente decir que si la reforma a la salud no se aprueba como él la propone, si el gobierno se va a poner a 6.000, pues lógicamente no está falta de mensaje serio respecto de estadistas, sino de fanáticos, que lógicamente no se va a hacer el precio que el dólar también. Bueno, 5.017 pesos fue el precio en el que terminó ayer. Vamos a ver cómo empieza la reforma a la de hoy, pero esto tiene una significación muy importante. Las importaciones son todas más caras. La deuda externa tiene una gravitación gigantesca por la deuda externa. ¿Con qué se paga? Se paga con pesos. Los pesos que producen los recaudos tributarios y otros ingresos del gobierno. Bueno, doctor Cámaro... Doctor Fernando, a esa referencia las cifras son contundentes. La deuda autiva nos cuesta 200 billones de pesos más en pesos y el servicio a la deuda va a costar 8 o 9 billones más de lo que costaba antes de esta mega devaluación. Esto quiere decir que se va a comer prácticamente el 30% de la reforma o el 35% de la reforma de valor. Ahí está clarísimo. Hay un impacto que hay que esto simplemente se empobrece. Y le quiero dar un dato. Yo trabajo a una industria que importa, que trae materias primas y que trae productos determinados. Por cuenta del dólar a 5.000, los precios subieron la semana pasada. Un 20%. Y ya había subido durante el año un 25%. Es decir, en esta industria para la que trabajo ya buscamos los precios en 45%. Y así está todo el mundo, doctor Fernando. Porque eso es o se transfiere el impacto que no es el famoso pastor de la reforma de la evaluación sobre la inversión. Con sus efectos. Entonces, usted empieza a hacer maneras y los negocios que hacen un día. De manera que parte de la grande inflación que está disparada en Colombia se le debe al precio del dólar y el precio del dólar a las decisiones bastante improvidentes que está tomando el gobierno nacional y a la reforma tributaria en particular, que al parecer queda aprobada hoy, doctor Cámara. La expectativa es para hoy. No cabe duda, doctor Cámara. Sin duda, el escenario para presionar a los partidos que tienen interés específico en cuanto a las prácticas, su manejo, entidades específicas de la famosa de Melana. No hay otro momento en el año más crítico, más propicio, más propicio como poder trancar o gestionar la reforma tributaria al gobierno a cambio. Por eso, de esa base, esto va a ser un hecho y se va a mantener afortunadamente en otros mercados, como se está en las acciones, en octubre fue un buen mes. Recuperamos parte de la caída, casi el 40% que vuelve inicial, justo en un momento donde se empieza a despegar el dólar, lo cual muestra la desconfianza que tienen las inversiones sobre la manera como el gobierno va a seguir llevando. Bueno, y entonces, eso tenía que preguntarle, ¿cómo se están comportando las bolsas de Colombia ante esta situación? Porque la gente está utilizando su liquidez para comprar dólares, eso no cabe duda. Son cinco riquitos de que habla el presidente Petro y es toda la gente que tiene miedo de la reforma tributaria la que está sacando sus dólares. ¿Cómo se comportan las bolsas en este escenario, doctor Campbell? Octubre fue un mes de recuperación. La bolsa había traído cerca de un 30, 40 positivos más que vimos entre marzo y abril del presente año, donde el país mostraba unas cifras de crecimiento que aún así van a ser positivas, porque Colombia va a crecer el 7,5-8% en el 2022. Y no gracias al gobierno, pero escuchando alguna vez por el crecimiento que tuvimos en el trimestre del año, que era el presidente de México, que estaba en el 2021. Pero sobre esa base, que las acciones han tenido un comportamiento de recuperación en octubre, pero en septiembre sigue está. Y no solamente es el gobierno, sino que hoy se decide la carga de interés en los Estados Unidos, que era la penúltima de en el año. Se espera que pueda haber 75 puntos más o más de alta. Y sobre todo, se espera cuál va a ser la posición o cuáles van a ser las pistas que se van a dar a futuro sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Y si estamos esperando, lleguen al 5% en los meses de 2023, lo cual juega a favor de una mayor presión de evaluacionista y de una huida de capitales a buscar otro rendimiento pagando vueltas. Entonces, por ahora la bolsa no siente la misma presión de energético, pero se empieza a sentirnos de una forma en lo que llevamos la profundidad. Es decir, en los volúmenes de negociación, en la cantidad de transacciones, lo que hay que dispuesta a intercambiar acciones en el mercado público. No cabe duda ninguna de que las transacciones tienen que haber disminuido, porque si hay una cantidad de dinero que se está yendo al refugio de los dólares, pues parte de ese dinero se aplicaría de otra manera a la compra-venta, a la compra de acciones en la bolsa de valores, ¿no es cierto? Sí, señor, la compra general de aquí. Doctor Alvaro Cámaro, pues Dios nos tenga de su mano y esperemos saber qué ocurre en el día de hoy y cuál es la reacción de los mercados ante la decisión que toma el Congreso de la República frente al proyecto de reforma tributaria que al parecer se discute hoy mismo en el Congreso de la República. ¡Gracias!